No, no, no llores. Acuérdense, los hombres no lloran. Así me dijo que al día ya falta poquito, madre. Tranquila, 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 los machos no lloramos. Ay, 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 los machos no lloramos. Ay, ay, bien. No, 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 no. A veces sí, dice. Ya casi va. Espérate, espérate. Ahora tiene el hoyo que no tenía, mire, ve. Sí, ve que al día me hicieron tres. Ah, tres hoyos. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Ah, ok. Ok.